Caso en Mili Rodríguez, Robertito Funes Ugarte contó como a la modelo brasileña que murió en Recoleta. El conductor Robertito Funes Ugarte, estuvo hablando en el programa, a la Barba Rosa con el abogado Ignacio Trimarco, por la investigación de la muerte de la modelo en Mili Rodríguez, en pedido de justicia. Se realizó una marcha, encabezada por sus colegas y amigas, frente a la Embajada de Brasil. Antes de comunicar esto, el periodista confesó haber conocido a la modelo en un viaje de trabajo. Yo la conocí a Mili, viajé con ella hace hace algunos años a los Estados Unidos, a Miami. Ella iba con unas amigas modelos y en el avión nos conocimos, íbamos a hacer el Fashion Week de Miami. En el año 2007. Ella era muy jovencita comenzó contando. Ella estaba por una marca brasilera que las estaba llevando al desfile, Carmen Steffens. Y una de las chicas había traído la marca a la Argentina. Ahora me puse a ver las fotos y me di cuenta que era ella. Emili fue invitada como figura aseguró, dejando sorprendidas a sus panelistas por la coincidencia. El periodista, Robertito Funes habló públicamente de la detención del productor. Marcelo Coraza, quien fue detenido al iniciarse una investigación sobre corrupción de menores. La declaración fue a través de su programa de radio AM 990. Ambos trabajan juntos en la noche de los ex. Ciclo que se emitía durante el reality y en el que el ex ganador de Gran Hermano participaba como panelista. Además de su rol como productor de la edición actual. Cuando se refirió a la noticia que tiene en vilo a todo el país según sus palabras destacó que Coraza había sido suspendido por el canal. Según el comunicado que emitió el canal el lunes por la noche. Hubo un allanamiento en la casa de Marcelo Coraza y en las de otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y con el tema importante de que también habría trata de personas. Estamos hablando de menores involucrados donde Marcelo Coraza ha salido detectado como una de las personas no proxenetas. Sino como una de las personas que consumía este tipo de servicios dado por menores. Claramente, hay una red de tráfico. Esto habría comenzado, todo en potencial. Porque hay que ser cautos hasta que la justicia no se expida, en el año 1999, contó Robertito Funes. Y continúo, yo soy el conductor de los viernes, de la noche de los ex, en Gran Hermano. Marcelo Coraza no va siempre, pero casi siempre lo tenemos como panelista dentro del grupo de los ex Gran Hermano. Entonces, ¿cómo me están llamando de todas las radios y de diferentes canales y me están consultando qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso es exactamente esto, es un tema privado de Marcelo Coraza. Eso pertenece a la vida privada de Marcelo Coraza. Por efecto rebote, al trabajar en Gran Hermano y ser el programa más visto de la República Argentina. Con un puntaje de rating impresionante, evidentemente, es noticia, y por efectos colaterales. Entonces, lo que yo estoy diciendo, y lo voy a decir solamente aquí. En la M-990, y siguiendo los recaudos de Telefre es eso, esto que ha pasado con Marcelo Coraza es perteneciente a la vida privada. Es un tema particular y privado con la justicia. Se lo acusa de haber consumido. En su momento, servicios sexuales de menores. Aparentemente es así. Yo lo quería decir de esta manera. Telefe y Gran Hermano no tienen nada que ver y ya se han expedido a través de un comunicado. Yo lo quería decir porque me lo han preguntado por todos lados y no he hablado, agregó el conductor.